A continuación estaremos conociendo detalles sobre el rescate de un ocilote, esto en Beni. Es por este motivo que estaremos estableciendo contacto junto a nuestro compañero de trabajo, quien nos brindará mayor información acerca de este operativo de rescate, cómo se ha estado trabajando hasta el momento y cuáles han sido los resultados. Adelante, Sergio, ¿cómo está? Bienvenido, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente. Buenas tardes. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenas tardes. Te comento que el trabajo es a lo hable que hace la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación del Beni por parte del proyecto de preservación fauna silvestre en recuperación de todos los animales silvestres que tenemos aquí en el departamento del Beni. Te comento que hace días nada más se ha logrado rescatar un ocilote en la ciudad de Rurianavaque, que estaba en una propiedad privada y fue rescatado por el personal de la Secretaría de Medio Ambiente y el proyecto de preservación de la fauna silvestre. Pero para más información nos va a escribir el doctor Marco Greminger, que él estuvo presente también encabezando este tipo de rescate. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy agradecido por su visita de ustedes. Nosotros estamos dando a conocer el trabajo que viene realizando el equipo del proyecto de apoyo a la conservación de la fauna silvestre, de la Secretaría de Medio Ambiente, de nuestra Gobernación, porque es una prioridad para la autoridad, el cual es el doctor Alex Carrier, cuidar y preservar el gran tesoro que tenemos los venianos y por qué no los bolivianos, el cual es la fauna silvestre, el departamento del Beni, ya que el departamento del Beni alberga más del 58% de toda la fauna que habita en todo Bolivia. Bueno, coméntenos cómo fue el rescate en la ciudad de Rubén Navaque, ¿no? Bueno, nos llaman personeros de la alcaldía de la Secretaría de Medio Ambiente de Rubén Navaque, donde nos dicen que estaban a la pesquisa de un ocelote, que ya llevaban dos días, en el cual nosotros hicimos conocer a la secretaria, la secretaria de Rubén Zavala, el cual, con mucha gran rapidez, nos mandó a un equipo, a un equipo, a un equipo, gran satisfacción fue llegar, ya los personeros de la alcaldía lo tenían, este animal, nosotros ya llegamos con los técnicos veterinarios, al mismo tiempo se le hizo la relación, es un macho joven de aproximadamente año y dos meses, estos animalitos llegan a su madre sexual a los dos años, nosotros habíamos recuperado también en la ciudad de Videralpa una hembra joven de aproximadamente la misma edad, en el cual, como ustedes ven, ya hace dos días, con todos los protocolos, logramos primeramente que se conozcan, pero no dentro de la jaula, para que vayan interactuando, en el momento que el día de ayer, ya bajo la observación de los médicos veterinarios, más mi persona, comenzamos a introducirlo a la jaula para que socialicen más, todas las noches han socializado, hemos visto, no se han peleado, ha habido la aceptación de la hembra hacia el macho, por lo cual vamos a seguir con los protocolos para, luego, su liberación. Cuando veníamos también a la vuelta en la carretera, lo que era Rural de Navarque, Yucumo, también logramos hacer una parada en una pascana, para comprar algunas toroncas, y la señora reconoció al equipo de la gobernación, en el cual nos dijo que había recuperado una peta, una tortuga de tierra, para gran satisfacción y espectáculo de nosotros, es una tortuga bastante grande, ya, aproximadamente unos 80 años, en una denticlada, pata amarilla, en el cual también se están siguiendo los protocolos, para ver qué vamos a hacer con este animal, previamente queremos ponerle un chip, para poderla localizar, para hacer un seguimiento de 6 meses, en el lugar donde nosotros largamos la tortuga de pata amarilla, como podemos observar, es bastante grande, ya sobrepasa la bibliografía que se tiene, de su peso y su tamaño, también hicimos el rescate de este animal, son animales que tenemos en el departamento del Bini, el cual debemos cuidarlo, para que nuestros hijos, y por qué no nuestros nietos, tengan la misma posibilidad de nosotros, de poderlo ver, pero en su hábitat, y no así en una casa, o en una jaula. Estamos prosiguiendo con los rescates, también sucesivamente de animales, se ha hecho rescate de un mono, ¿no? Así es, ¿no? Estamos viendo un mono aullador bebé, el cual se hizo también el rescate, gracias a la ciudadanía, que hoy nos llama, a la línea gratuita, el 814-0270, al mismo tiempo, también podemos ver, que este animalito, pareciera que está muy conmocionado, debido a que, algo ha pasado con su mamá, está muy sentimental el mono, está muy temeroso al ser humano, y el cual nos va a hacer más fácil, la reintroducción a su hábitat, de este mono aullador bebé, de aproximadamente tres meses, en marcho, en el cual vamos a esperar, otros tres meses más, siguiendo los protocolos, para poder liberar el animal, en un lugar, donde tenga animales, de su misma especie, eso ya lo tenemos, referenciadamente, el proyecto tiene, hábitat para cada animal, que se rescata según la especie, doctor, tipos de sanciones, para las personas, que tenían en su poder, estos animales, bueno, eso no, se viene trabajando, con la parte, de la policía ambiental, y la parte jurídica, también de la Secretaría, de Medio Ambiente, en el cual, se llevan procesos penales, al mismo tiempo, se abren los procesos, la parte jurídica, comienza a hacer su trabajo, en el cual, si tiramos, con producto, o subproducto, ya sea comercializando, o el que transportare, también tiene priorización de libertad, de uno a seis años, ya, se están dando, hay gente ya, que está precautelada, hay gente que ha sido, ya sancionada, gente que está, en Moscovilla, por eso le llamamos, la ciudadanía, la fauna silvestre, no es mascota, la fauna silvestre, no se depreda, para que nuestros hijos, nuevamente, lo vuelvo a decir, tengan la oportunidad, de conocer, estos animales, en su hábitat, es importante, el trabajo, que se viene realizando, desde la Secretaría, de Medio Ambiente, en beneficio, de todos los animales, una, y flujo silvestre, a raíz, de esta secretaría, que tenemos, en la gobernación del BN, sin duda, también es importante, a través de nuestro medio, de comunicación, y del lado verde, poder informar, a toda la población, estos trabajos, que se han realizado, hasta la fecha, estos diferentes operativos, rescates, de estos animales silvestres, pero también, en cuanto a su rehabilitación, para que sean, re insertados, a su hábitat natural, pero Sergio, una consulta, es importante conocer, todos estos detalles, como se ha trabajado, los rescates, la rehabilitación, entre varios aspectos, pero también, es importante conocer, si se estará trabajando, en diferentes campañas, para que la población, no tome en cuenta, y conozca, cuáles son estas sanciones, por mantener, a estos animalitos, de la fauna silvestre, en cautiverio. Claro que sí, campañas de concientización, se van a estar realizando, se realizan, en toda la capital veniana, y el departamento del BN, ¿no es así? Así es, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de su programa, de educación ambiental, viene, bajo un cronograma, durante todo este año, que se lo ha dominado, el año del jaguar, yendo, a los 19 municipios, del departamento del BN, concienciando, niños, concienciando también, a la gente, del transporte público, como del privado, empresas, universidades, donde se llega, para hacer la concienciación, y al mismo tiempo, hacer conocer la legislación, más que todo, se trasladan las comisiones, se reparten, las actividades, que se van a realizar, en los diferentes municipios, en el cual también, se viene realizando, próximamente, se va a tener la visita, a la provincia de Validiana, en lo que es, San Ignacio, San Borja, Yucumos, Rurre, Navaje, Santa Rosa, ya Riberalta, se lo hizo, se pretende abrir, los policías ambientales, en lo que es, Rurre, Navaje, para poder también, precautelar, el turismo, que se lleva ya, la Secretaría de Medio Ambiente, está realizando, a través de la gobernación, diferente, campaña, de, de concienciación, y al mismo tiempo, feria, ferias ambientales, donde se da a conocer, todo el trabajo, que viene realizando, la gobernación, a través de, su Secretaría de Medio Ambiente, y de toda la, la Secretaría, en favor de la protección, de, de, lo más rico que tenemos, los venianos, el cual es, la flor y fauna silvestre, del departamento, ¿no? Hay otros proyectos, también informarle, que, hay otros proyectos, que lleva adelante, la Secretaría de Medio Ambiente, el cual es, el repoblamiento, de algunas especies, que están en peligro, de extinción, como es, la tortuga de ríos, tanto la podonemis, como la podonemis espansa, que ya, durante tres años, viene liberando, más de, anualmente, más de doscientas mil tortugas, para poder repoblar, los ríos, del departamento del Beni, debido a que, la gente acostumbra, en los tiempos de oposición, consumir, mucho huevo de taparuga, y de, tortuga de río, de la pequeña, ¿no? Es muy importante, también, reservar, el, los recursos acuáticos, que tenemos en el Beni, ¿no? Así mismo, por eso, el que decía, la Secretaría, a través de sus diferentes proyectos, lleva adelante, lo que es la preservación, y el repoblamiento, de algunas especies, que están en peligro de extinción, como también, la fiscalización, de alguna, de alguna ONG, que están trabajando, en lo que es también, la preservación, de la Paraba Barbazul, el cual nosotros, llegamos a ser, como Secretaría, los fiscalizadores, de aquellas empresas, que hoy, están ayudando, a la preservación, de alguna especie, elbénica, que tenemos en el departamento del Beni, lo cual también, se refuerza, en todos los ríos, junto con la Naval, para poder preservar, otro animal que tenemos, el único espacio en Bolivia, el cual es el, bufeo indian bolivianismo, ¿no? Importante el trabajo, que se viene desarrollando, en beneficio, bien lo decía antes, hace instantes, nada más, en beneficio de nuestra fauna, y flora silvestre, y también nuestros, nuestros recursos acuáticos, que tenemos en todo el departamento. Sergio, una última consulta, por favor, en este momento, ¿cuántos animalitos albergados, se encuentran en este lugar, los cuales, se estén recibiendo, las atenciones veterinarias, y también, sean rehabilitados? ¿Cuántos animalitos, se han rehabilitado al momento, y cuándo tenemos en la cueva? Bueno, nosotros, hasta este momento, ya hemos sobrepasado, los 60 animales, que hemos logrado, readecuar nuevamente, para poderlos liberar, hoy en día, ahorita, tenemos dos ocelotes, un macho, una hembra, tenemos una tortuga de tierra, una patamarilla denticulada, y tenemos, como ustedes ven, un mono ahullador, un bebé, macho, en el cual, se están siguiendo, los protocolos, los protocolos, para los felinos, es bastante, lleva bastante tiempo, a la gobernación, le lleva también, bastantes recursos económicos, en la rehabilitación, de estos animales, en los cuales, ya también, para gran satisfacción, hemos logrado rehabilitar, no solamente felinos, hasta ahorita, hasta esta fecha, venimos rescatando, ya cinco felinos, uno, lastimosamente, el de Riberalta, que llegó la denuncia, de que había sido atropellado, por una camioneta, no se lo pudo estabilizar, al jaguar, el cual, ya en la autopsia, dio, resultado, que tenía, bastante, de sus miembros, en sus miembros, posterior e inferior, costilla, y tenía hasta un pulmón, perforado, en el cual, no se lo pudo salvar, pero, para gran satisfacción, el proyecto, lleva, el año pasado, sobrepasó sus metas, con más de 300 animales, readecuado, y nuevamente, recertado, a su hábitat, de donde nunca debieron, haber salido hoy, para gran satisfacción, también, ya vamos, cuatro felinos, con estos dos, ya hemos readecuado, dos más, llevamos cinco felinos, el año pasado, llevamos, a reintroducir nuevamente, nueve, nueve felinos, entre los cuales, estábamos, lote, jaguar, con color, los puma, y al mismo tiempo, para gran satisfacción, el año pasado, se logró, rescatar un puma, yaguarandí, que ya no salió bien, en el departamento del Bení, o más conocido, como el puma, que se creía, ya que, hacía 30 años, se había extinguido, en el departamento del Bení, al mismo tiempo, otro rescate significativo, fue también, el año pasado, un ave, gigante, no el pequeño, ya, no el que tiene su, su cantar de, como, de quejido, no, este, este otro animal, que no se lo vea también, de una especie de, de, guajo, pero gigante, el cual se dio a ver, se dio a conocer, mediante todos los medios de comunicación. Doctor, eh, una última consulta, ¿cómo hacemos para, para que la población, cuando vea un hecho irregular, que llame a las autoridades pertinentes, para hacer el respectivo rescate? Bueno, la Secretaría, como siempre lo digo, tiene una línea gratuita, que funciona en horas de oficina, que es el 814-0270, pero también tiene un número de WhatsApp, donde ustedes pueden mandar su mensaje, no importa si es feriado, si es en tardes, horas de la noche, de madrugada, donde se va a atender, ya sea para el 69-39-81-94, nuevamente le digo, 69-39-81-94, no importa de qué municipio, los técnicos especializados, en el rescate de vida silvestre, estarán para acudir a su llamado, o al mismo tiempo, pueden llamar también, si no le contestaran, pueden llamar a las 110, o 154, son los bomberos voluntarios, 110 es la policía, y al mismo tiempo, se trabaja coordinadamente, interinstitucionalmente, por preservar la fauna silvestre, ¿no? La gracias por parte de Avia Yalen, por Lado Verde, por toda la predisposición, que tiene el doctor, bueno, el agradecido a nosotros, que difundan, el trabajo que viene realizando, la gobernación del Beni, la Secretaría de Medio Ambiente, con hoy, la ingeniera Ingrid Zavala, nuestro director, Marco Roth, y al mismo tiempo, también, lo que nos da nuestro gobernador, como prioridad, el cual es el cuidado, el doctor Ángel Serrier, que viene, como siempre digo, lo que en otras gestiones, no se ha hecho, en estas gestiones, se le está dando importancia, a lo que es nuestra flor, y fauna silvestre. El tema es bastante amplio, para debatir, pero, es importante el trabajo, que venimos realizando, y que en un próximo contacto, vamos a estar ampliando, mayormente la información, claro que sí, reflejando todo el trabajo, que se realiza, desde el departamento del Beni. Claro que sí, estaremos estableciendo, otro contacto, en una siguiente oportunidad, con la finalidad, de informar a toda la población, y dar a conocer estos trabajos, y estos operativos, además de estas campañas, de concientización, a toda la población, para que conozcan, no solamente para que conozcan, cuáles son los derechos, de los animales, sino también cómo preservar, a estas diferentes especies. Muchísimas gracias Sergio, como siempre, ha sido un gusto, que nos esté acompañando, y felicitar el trabajo, que viene realizando, la gobernación, y también la Secretaría, de Medio Ambiente. Gracias, hasta una próxima. Hasta una próxima oportunidad, que tenga buenas tardes. Lo propio para usted, y para todo el equipo, ha sido un gusto, permítanos hacer una breve pausa, guárdenos, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!